¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás en problemas? Esa niña de allá está fastidiándome. Hizo una cuenta de Snapchat para burlarse de mí. Así que le di una patada donde no le da el sol. Ah, entiendo. Bien jugado. Ahora vuelvo, ¿sí? Hola, maldita niña. ¿Sabes? En el infierno hay una sección especial reservada para los bullies, así que diviértete. ¿Qué es lo que hizo? Ah, creo que ella se sintió un poco culpable.